por el estado de Guanajuato, a quien saludo con mucho gusto. Al paso que voy, o al paso que vamos, cuando lance Sin Censura TV 24 horas, voy a pedir mi conferencia de prensa en el Senado, Antares, porque... ¿Qué es esto? Claudio X. González dictando línea al PRIANREDMC en el Senado. La risita es la que calienta, Antares. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Vicente. Hola a todas y a todos. Pues, mira, lo que pasa es que, como dice bien el presidente, estamos en una época tan interesante que ahora sí fuera máscaras. Se presentó aquí el líder de la oposición, que es él, o sea, Claudio X. González, que pone de cuerpo entero cómo es la oposición al gobierno legítimo y democráticamente electo de Andrés Manuel López Obrador, que son una horda de grillos que tienen las franquicias de los partidos y que son ellos, tienen como dirigente a este personaje que López Obrador ha identificado hace muchísimos años como el verdadero líder de la oposición. Hoy se presenta así en el Senado, llegó hace rato aquí a las afueras del Senado, que llegaron, digo, como 30, 40 personas, nada más. Pero lo metieron, Kenia López Rabadán y Xochitl y todos ellos andaban ahí forcejeando para entrar. Por supuesto que lo metieron ya. Sus gobernadores han de acá la plana mayor de la oposición que quieren entrar al salón de plenos del Senado. Y nosotros lo que hemos dicho, bueno, el presidente de la mesa directiva les dijo, bueno, pero entonces entremos en igualdad de circunstancias y más bien en el sentido de la representatividad que tenemos. Si Morena tiene el 50% de la representatividad de este Senado, pues que venga el pueblo de México también, ¿no? Entonces, pero es emblemático como en esta rueda de prensa, él ya tira línea. Y los otros, mira, ahí están Claudia Ruiz Macié y está Yulen Rementiría y están todos estos, ¿no? Hasta la señora Tellez, próxima candidata a la presidencia. Ahí está subordinada a lo que el señor Claudio X. González diga. Pero ¿sabes qué, Vicente? Que si tienes palancas en el Senado y si quieres venir a presentar este sistema de 24 horas, acá te hacemos un maravilloso. Oiga. Que como no pagas chayo, pues quién sabe y no te peleen los medios, ¿eh? No, no cobro, no, déjese que no pague, no cobro. No, tú no cobras chayo, pero quieres dar rueda de prensa con los medios tradicionales, pues acá este señor sí paga una lana, ¿eh? Entonces yo no sé si tú vas a pagar también. Oh, yeah.